exclusiva, porque Lord Ridículo tiene relación confirmada, y esto no es fake news, con los Felipe, los Calderón los Borolas, la familia Borolas yo me imagino como la caricatura que llegan a su sofá y aparecen los Borolas Lord Ridículo con los Borolas si, resulta porque realmente en estos últimos dos días se ha estado buscando bueno, queda claro que todo, pues esto no es coincidencia, lo decíamos, si hay un momento en el que tú tienes para acercarte al presidente, sin los mares de gente, porque realmente no hay muchos en comparación a quienes generalmente lo acompañan o lo quieren ver es en el avión, pues y realmente ahí te puedes parar, lo puedes saludar pero también es el momento en el que este tipo de espectáculos trascienden más, no es coincidencia lo decíamos que haya sido en Aeroméxico, también nos llamó mucho la atención, una vez más Aeroméxico y sobre todo porque hay varias señales incluso refieren que hasta se les avisa un poco antes a los pasajeros para que tampoco se hagan los sorprendidos como el caso de este señor entonces se habló de varios escenarios uno de ellos que trabajara con Aeroméxico esto ya tengo entendido fue desmentido no le regalan boletos incluso su nombre que apareció ya posteriormente y que primero lo dio a conocer reforma porque luego dicen que somos nosotros Nacho luego dicen ah que es las redes y ustedes no, no, no reforma fue el primer medio que saca su nombre y finalmente también se confirmó es Francisco Javier Quiroz Sandoval luego posteriormente Nacho él subió a sus redes sociales una serie de mensajes señalando que no trabaja en Aeroméxico que pues lo quisieron también desprestigiar por este asunto del expediente legal porque estaban volteados los apellidos y efectivamente no era él pero bueno fue parte de lo que ocurrió pero lo que si no se puede negar es también ya la relación empresarial de la empresa en donde él trabaja si porque eso también empezó a ser este por ejemplo está en la página web de un despacho de contadores que se llama Mazars México Mazars no y aquí aparece precisamente lo ridículo Francisco Javier Quiroz Sandoval y es socio socio partner es socio no este y bueno ya aparece su educación etcétera etcétera que vemos aquí en esta foto este es lo ridículo socio de Mazars Mazars es un despacho contable pero que tiene su origen en Francia pero que obviamente tiene circunstables en México y que lo que se especializan son en esquemas de outsourcing el outsourcing es esta terciarización de empleados pero que se usa en gran medida para lavar dinero para no pagar impuestos o sea el outsourcing hay que verlo así como outsourcing es igual a no pagar impuestos entonces obviamente después con las reformas que le está impulsando el presidente Obrador en recientemente contra las outsourcing contra las factureras despachos de estos son los que están en el ojo adulto recano son los que están siendo investigados por permitir esquemas por donde desvían miles de millones de pesos todos los años ahora viene la relación ¿cuál es la relación de esta empresa donde este señor Francisco no sé qué Quevedo es este socio es socio y está relacionado justamente con los borolas resulta que hay una nota del 2006 Nacho donde refieren justamente en la jornada estas relaciones comerciales y no solo eso sino que uno de los socios también otro de los socios de esta empresa Mazars es socio en otra empresa del hermano de Margarita de Diego Zavala del dueño de Hildebrando y además de eso este era como que el despacho contable de cabecera de Hildebrando era el que le trabajaba sus cuentas presentaba que todo estuviera en orden ante el SAT pero por si fuera poco Nacho si esto no fuera suficiente escándalo digamos para relacionar o evidencia para relacionar a más empresas resulta que ambas tanto Hildebrando como Mazars México tenían el mismo domicilio fiscal en el 2006 así tal cual estaban en el mismo lugar eso lo reportaron ante el SAT lo cual evidentemente también revela que están muy agarraditos de la mano ahí incluso esta misma dirección la puedes confirmar actualmente en la página de internet de esta empresa así que pues sí cuando menos desde el 2006 están dados de alta ahí o sea que Mazars son socios los Calderón el cuñado de Calderón el que por cierto se robó la elección ante López Obrador en el 2006 hackeó también el INE y hackeó Pemex hackeó el INE este padrón que tanto cuida dice Lorenzo Córdoba se lo entregó el de Brando entonces socio de Mazars donde el otro señor es socio y tan socios como dicen que comparten la misma oficina cuando menos legalmente porque bueno vamos a recordar que Mazars es un despacho de outsourcing de lavado de dinero precisamente lo que hacen es simular una serie de cosas lo que dice la nota de la jornada es que en esta empresa cada uno era socio uno de Brando y otro de Mazars sin embargo en otra empresa que ahí mencionan el nombre que también es como una especie de outsourcing de esos de los trabajadores pues de esto que es lo que se está combatiendo ahorita ahí es donde ambos se convierten en socios y que incluso uno de los familiares de la socia que se llama Margarita Río no sé qué pero bueno de estas relaciones que tienen incluso fue beneficiado por el FOBAPROA por si fuera poco digo no me sorprende esa es la historia esto es del 2006 antes de Felipe Galderón antes de todo el escándalo que también ya se fue dando a conocer con el tiempo muchos años antes de que lo ridículo se bajara del avión claro entonces es obvio en ese sentido o cuando menos la sospecha muy fuerte de que esto fue un montaje de borolas como siempre y claro con el pitazo que le dieron de comunicación de que oye va a haber algún interesante en el avión tengan sus celulares en la mano para que se pongan a grabar y bueno pues también vimos hasta la foto donde también ponían así como que la camarita y nomás el record para que y por eso caray cuantos videos salieron salieron como una docena de videos cuando generalmente se viraliza un video Mauricio hace el fin de semana hubo también un incidente en un avión comercial allá en Madrid ¿no? si te acuerdas si 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 que se ha hecho una llanta y bueno finalmente bajó bueno es ¿cuántos videos viste de eso? un video dentro de la cabina sí como uno dos o dos videos ¿estás de acuerdo no? si estamos de acuerdo que es un incidente internacional grave ¿cuántos videos vimos de este señor lo ridículo como doce la verdad es que es increíble insólito pero también revela la intención del montaje el chiste del montaje es que se grabe y se difunda evidentemente Nacho ayer que salió a las redes sociales a enviar su mensaje y a responderles a todos de que él no trabaja en Aeroméxico pues el primero en retuitearlo fue Felipe Calderón ¿no? y ahí vas viendo cómo se van enlazando una cosa con la otra y es que lo tienes que ver porque si ellos no lo enlazan si Felipe Calderón no lo tuitea no tiene la misma difusión si el que tiene entre seguidores y bots es el que tiene más cuentas que lo están siguiendo bueno pues antes no lo enlazando no lo enlazando